Mi nombre es Edgardo Andrés Peñaranda Díaz. Tengo 21 años. Estoy en noveno semestre de Ingeniería Sistemas en la Universidad del Norte Barranquilla. Estudiar Ingeniería Sistemas es realmente la carrera del futuro. Es realmente toda la innovación y todo el desarrollo que se puede hacer a través del conocimiento y ponerlo en beneficio de problemáticas sociales y de cosas que podemos transformar e innovar. En esta universidad el valor del semestre en Ingeniería Sistemas está alrededor de los 6 millones 400 más o menos. Y pues para mí y para cualquier familia puede resultar difícil cubrir con todo ese monto de dinero. Y fue allí cuando alrededor del 2014, cuando estaba en cuarto semestre, que apareció la convocatoria de Talento Digital. Pero vi que podían obtener un crédito condonable o una beca como tal. Salí beneficiario en ese momento y a partir de allí, con el apoyo de Talento Digital, se comenzó a cubrir el gasto de cada uno de los semestres. De no haber recibido esta beca, habría sido muy difícil continuar con la carrera. Pues habría costado muchísimo esfuerzo, sobre todo que año tras año el valor del semestre va aumentando. Y pues habría requerido de un esfuerzo muy, muy grande para poder continuarla y seguir cubriendo todo el gasto que requiere. Definitivamente es un muy buen programa y una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de crear estas alternativas como Talento Digital para continuar y seguir incentivando el desarrollo de estas áreas y la formación de talento y de personas formándose como profesionales en estas áreas. Gracias a estar en una de las carreras relacionadas a las TIC, como en mi caso es Ingeniería de Sistemas, tengo la increíble oportunidad de vivir un intercambio tecnológico y cultural por dos semanas en China, gracias al apoyo de Huawei. En asocio con el Ministerio de las TIC, tendremos la posibilidad de cursar una semana en un curso de desarrollo de nuevas tecnologías en una universidad en Beijing y también en la casa matriz de Huawei que es en Shenzhen. Como beneficiario del programa Talento Digital del Ministerio, es un logro más para mí y muy agradecido también con el Ministerio por abrir todas estas oportunidades y de verdad invitarlos a que también se unan y aprovechen cada una de esas oportunidades que el Ministerio ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!